¡Ey! ¿Quién demonios interrumpe mi sesión de entrenamiento? Ja ja, ese fue un golpe duro, ¿a que no, Capitán? ¡Ugh! ¿Qué quieres esta vez, pelo de Fanta? Me alegra que preguntaras. Todavía tengo un asuntito pendiente contigo, siendo tu aguafiestas personal. Estoy aquí para poner punto y final a esta mierda. ¿Acaso no le disparaste a todo mi equipo? ¡Ja! ¡Como sea idiota! ¿Cómo puedes volver por más? Está bien, terminemos con esto. Bueno, vete al carajo tú también, imbécil. Ja 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 ja. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!